Me acabo de salir y vengo por el teléfono. Fabricio Romano, hace un par de minutos, acaba de decir que Zinedine Zidane se va del Real Madrid. Fabricio Romano ya ha ganado un respeto al periodista italiano como para poder creer que esta noticia se va a dar. No sé si eso fue lo que hizo que el iPad explotara o algo. Habíamos llegado a la conclusión todos de que te habías ido a ver los penaltis directamente. Claro, claro. Bueno, si esto... En este mismo momento lo acaba de confirmar con efecto inmediato. Zinedine Zidane se va con efecto inmediato del Real Madrid. Perfecto. Si es así, que no lo dudo, todavía esa puerta se va a abrir, se puede abrir mucho más. Yo no sé si Florentino estará pensando en ascender a Raúl, ¿no? Que puede ser una opción, pero ya Florentino Pérez quiso a Conte. Recordemos que Conte no llegó al Real Madrid por la oposición de Sergio Ramos. La tuve yo de primera mano. La contamos, de hecho, en Vinesports. Antonio Conte tuvo una propuesta encima de la mesa del Real Madrid que no llegó a fructificar porque fue la etapa en la que echan a Santiago Hernán Solari y lo que... O sea, perdón, a Lopetegui. Y lo que querían era que estuviera hasta final de temporada. Conte, en aquel vestuario, que es muy parecido al que había ahora, pero digamos que estaba un poquito más hirviendo, dijo que él no podía tener ninguna autoridad. Carlitos se ha ido a ver los penaltis, definitivamente. Tiene problemas con la conexión. Decía, Conte lo rechazó porque dijo, no puedo hacerme respetar en un vestuario en el que saben que dentro de tres o cuatro o cinco meses yo me voy. Es decir, él exigía un contrato de lo que quedaba más uno o dos años. Y ahí estuvo el desencuentro. Pero que a Florentino le gusta a Conte, le gusta. Que a Conte le pone mucho agarrar al Real Madrid, también es cierto. Sí, y después está la Juventus, que no deja de ser una posibilidad. En Italia el fuerte rumor de que no va a seguir Pirlo está. Es decir, que puede ser otro lugar para Conte. Y a lo mejor se produce un cambalache y Zidane va a la Juventus y Conte al Madrid y Alegria, qué sé yo, al Inter, ¿no? Digo, hablando de estos grandes nombres que todavía están sin equipo y que quedan por ahí. Sí, ese dominó del que hablamos muchas veces, que luego van moviéndose las piezas, van caigando una de las otras. Pues aquí tenemos una importante, ¿no? Ya tenemos el mismo movimiento. Gerard Moreno hizo el primero. De Gea para un lado el remate para el otro. Y empató el United. Están uno a uno, ¿no? Sí, lo hizo Mata. En el momento no han parado ninguno, Bruno, apunta. Sí, usted me sirve porque están 40 segundos antes pase. Así que no sé para qué tengo esta encendida. Marcó Mata, por cierto, que entró a esto nada más, a partir del penal. Le metieron para la tanda de penales. Qué responsabilidad esa, ¿eh? Porque tenías que ir a patear sabiendo que ese fue el rol que te llevó a la caña. Te metieron para eso. Oye, os voy a hacer una pregunta de trivia. ¿Sabéis quién fue el último entrenador de… O sea, ¿sabéis qué pasó con el último entrenador que ganó la Liga con el Inter también? ¿Quién fue primero como ayuda? Mourinho. Mourinho. Sí. ¿Qué pasó? Ganó la Liga, ganó la Champions y se fue al día siguiente. Bueno, no, no, al día siguiente, el mismo día. De la Champions, sí. No regresó. No regresó con el equipo. No ha vuelto a mirar. Le ganó el Bayern. Esa final, precisamente, está la famosa despedida de Materazzi. Nos deja con Rafa Benítez, ahí en el parking del Real Madrid, recriminándoselo a Materazzi y a Mourinho. Y allí ya estaba todo arreglado. Yo no porté el tema Conte. Yo a Conte no lo veo en el Real Madrid. Courtois, justamente en Binsports… ¿No lo ves por qué? No, no, no. Yo… Dos uno, mira. Yo no lo veo porque… Primero, por lo que estaban comentando de Sergio Ramos y por el tema del estuario. Y Courtois, cuando hablaba de Zidane y los comparaba con Conte, hablaba del tema, de la presión de Antonio Conte como entrenador y cómo quemó el vestuario del Chelsea en una temporada. Dijo, aprendimos muchísimo de táctica. Probablemente es el entrenador con quien más aprendimos en un grupo. Pero después de un año terminamos quemados. Y ese mensaje seguramente… Ya acuerden en el vestuario del Real Madrid. Es Courtois, es Hazard… ¿Quién más ha estado con Conte en el Chelsea? Courtois y Hazard, ¿no? No, de ese grupo del Madrid sí, solo ellos dos. Con lo cual, yo vería más la opción de Raúl González o de Maximiliano Alegri, que dicen que está esperando si el Madrid aparece para decirle que no a la Juve, ¿no? Que también es otra opción y que ya rechazó. Dani, Dani. Ya hizo el tercero Villarreal. Oye, de Gean, de Gean, mira, lo voy a sentenciar. Solamente que lo pateen por fuera o que peguen el palo. No hay forma, no hay forma. Es que no… Y pegándole el palo tampoco es seguro. Yo no sé si ustedes recuerdan cómo, por eso hablé de su vicerreta, cómo enfrentaba los penales su vicerreta. Ustedes lo han visto cuando una vaca se echa para estar. O sea, se deja caer así, de un lado para el otro. No va sobre la pelota, se dejan caer. Es más, Tuvi no solo lo hacía con los penaltis, lo hacía también. Es imposible que dejé a Faro en penal. Al menos que la pelota lo encuentre… El gol de 98, el gol de Nigeria. Yo que estoy retrasado acabo de ver el tercer penalti. Ahí estuvo cerca, se tiró abajo a la derecha, la manoteó. Sí, lo hubiera llegado a tocar, la de Bruno Fernández, ¿no? Tú dices Bruno Fernández o dices el otro lanzamiento. No, no, hablo de Gea, del penal del Villarreal, del tercer penalti. A lo mejor me cae a la boca, ¿no? Esto pasa, ¿no? En el quinto, en el quinto penalti se lo paga el Gea y gana la… Hay una gran influencia en aquellos que se van afuera de lo que haya hecho el arquero, de cómo se mueve, de cómo trabaja el delante. No es que se fue afuera solo porque pateó mal. Cuatro, tres. ¿Pero por qué no hablas, Dani? Si estás en el micro de la derecha. Es que se tira sobre la pelota y le pasa por debajo de la mano. Sí. No hay forma, no hay forma. Bueno, yo tengo que decir de Gea que fue un gran portero. Y que, bueno, todos sabéis que la pareja de Gea es una cantante, Sedurne. Entonces, hubo una etapa, sobre todo después del Mundial de 2018, de muy ingrato recuerdo para Gea y en general para los españoles, que en esa casa había dos grandes cantantes. Una cantaba con el micro y la otra cantaba en el campo. De Gea se ha recuperado bastante, pero lo de los penaltis no termina de solucionarlo. Bueno, lo que termina de definir esto, no, os decía eso, ¿no? La curiosidad, ¿no? El último entrenador del Inter que gana la Liga se va al Real Madrid. Vamos a ver qué pasa con Conte, ¿no? Pero de momento la primera parte de la ecuación ya la tenemos también exactamente igual. Ya As habla de que Zidane deja el Madrid. O sea, que ya el diario As lo dice que es una decisión definitiva. Voy a leer textualmente. Según ha podido saber As, la decisión definitiva. Y este miércoles el entrenador francés se lo ha comunicado tanto a los dirigentes del club como a la plantilla. Zidane se marcha del Real Madrid. Según ha podido saber As, bueno, la decisión es definitiva. Estoy leyendo lo mismo. No voy a continuar. El técnico había pedido unos días para pensar su decisión definitiva después del último encuentro de Liga. Así que el miércoles ya viene el comunicado de prensa oficiana. Así que... Bueno, vamos a hablar de eso entonces porque tenemos otros temas preparados. Pero yo creo que es el tema, lo que nos queda de mientras Dani sigue dando ruedas sueltas a esa... Al dígalo conmigo. A esa voz frustrada de mimo. No, te lo digo. O sea, lo pones a tapar penales dentro de un ascensor y no lo tapas. Bueno, está para ir al mismo psicólogo que Kevin Dawson, ¿eh? De aquí a que acabemos. Vamos a hablar de lo de Ciudad, venga, porque está calentito. Luego también lo sacaremos en un vídeo aparte. No voy a preguntar si os lo esperabais porque era bastante esperable. A mí me parece que sin duda toda la tensión y todo lo que se habló desde el comienzo del campeonato, que obviamente fue un comienzo con muchas dudas y con dificultad para clasificar en zona de Champions, terminó en primera rueda de Champions. Y digo, teniendo un efecto al final del campeonato. Por más que haya mejorado, no sé, había un grupo muy grande, evidentemente, que no quería que a Zidane le vaya bien. Y por más que me digan que tiene mucha experiencia y que ya dirigió al Madrid ganando tres Champions y en el medio con alguna resistencia en ese periodo, aquí él siente que volvió casi que para hacerle un favor a Florentino. Y no digo que volvió gratis, por supuesto le pagaban. Pero se le estaba incendiando el rancho, lo llamaron, no mucho después de haberse ido. Va, le responde, lo saca campeón post-pandemia. Y él siente que no había, me parece, ¿no? Me estoy metiendo en la apreciación con la noticia caliente. Esa valoración de todo lo que hizo y no tenía ganas de seguirla luchando de la forma que lo hizo. Quemado, 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 cansado de la situación, de la presión. Me imagino que ya, ¿no? Es decir, Zidane ya probó todo lo que podía probar como técnico. Y creo que esta temporada, a pesar de no haber ganado, creo que nos da unas cuantas lecciones, ¿no? Sobre todo por el tema de la dirección deportiva, sobre los no fichajes, los jugadores que llegaron. Y cómo puso el equipo a competir, ¿no? Instalando los semifinales de Champions y peleando la Liga hasta el último minuto. Me imagino que será eso, ¿no? O vendrá la selección de Francia, que es una posibilidad que también se está manejando. Posible la post-Eurocopa. Veremos qué pasa con Didier Deschamps. O ir a Italia, o por qué no, otro año sabático. Está quemado. Y está quemado no solamente por el tema de la prensa, sino por la presión que genera entrenar al Real Madrid. Es decir, y esta temporada no fue fácil. El tema de los no fichajes y todo el tema de la remodelación del estadio, seguramente más las 60 lesiones dentro del club. Ya se hablaba hoy de que Pintus y que el cuerpo médico estaban señalados en el conjunto de Real Madrid. Pintus es un hombre que trajo él. Así que ya veremos cuál será la decisión de silenciar. Pero yo creo que se podría entender de perfecta manera. Lo que está claro es que Zidane, como jugador y como entrenador, da igual que le tengas firmado 20 años de contrato. No se mide por esos tiempos, desde luego. Y él ve que ya no hay lugar o que esto no tiene continuación. No tiene problema en dar un paso a un lado. Fíjate que este adiós era más esperado que el anterior. Cuando otra vez se marchó. Pero sigue dejándole al Madrid en un problema importante. Porque al final yo sigo pensando que al final es un tipo que le ha dado buenos resultados, pese a que este año no ha ganado ningún título, que estaba metido en esa dinámica y cuesta encontrar un entrenador que te dé todo eso. Y hay que hacer una limpieza importante en el vestuario. Entonces, si alguien tenía la autoridad, el conocimiento y demás, era Zidane. A la vez que venga de fuera, ya decida lo que decida, se le va a señalar. Como este es el que echó a Tal o este es el que echó a Julano o a Mengano. Bueno, yo no creo que lo deje en agujero más importante que cualquier otro técnico que se vaya. Además, él terminó la temporada, no es en el medio. Como vos decís, será relativamente esperable. Sí, siempre que sea un técnico, deje en agujero. Pero no creo que sea una situación particularmente choqueante o caótica. Por esperado, Bruno, porque ya hemos hablado del tema. Por esperado, claro, porque ya hemos hablado del tema, Bruno. Pero por lo que representa, creo que hoy estamos en presencia del mejor entrenador que ha tenido en la historia del club. Es decir, no es fácil que se vaya el entrenador. Pero no se fue en la ficha 5, antes de una final de Copa del Rey. Sí, obvio, pero bueno, no deja de ser importante. ¿Quién se ajusta para vosotros al puesto de esos nombres que hay? O sea, ya hemos hablado mucho de ello, pero si tuvieras que elegir a uno... Yo creo que Conte es un grandísimo candidato. Si realmente el Madrid está por la labor de buscar a alguien fuera de su propia estructura. Porque yo creo que Raúl es un candidatazo que va a dirigir al Madrid en cualquier momento. Pero si Florentino no quiere dar ese paso ahora o lo considera prematuro, para mí Conte es el gran candidato. Sobre todo porque ya lo fue a buscar una vez, porque le gusta. Porque es un técnico, para mí, de la élite. Para mí Conte forma parte de esa élite de entrenadores del fútbol europeo. Y el Madrid sería un muy buen club para él. Claro, estamos hablando de un entrenador también de sueldo alto, ¿no? Claro. No sé cómo en esta situación de pandemia el Madrid podrá hacer frente. Ahora, ¿será casualidad que se haya ido justo ahora Conte o se habría de antemano, ¿no? Porque está bien, es verano para todos, terminó el campeonato para todos, pero justo el anuncio un par de días antes te hace pensar que quizás alguien lo telefoneó y le dijo ZZ se va. Así que si lo estás pensando, declarate libre y en el mercado, ¿no? Sí, es raro, ¿no? Yo, bueno, yo creo que sí que tiene pergaminos para hacerlo, pero no sé si, insisto, el tema del peso en el vestuario, lo de Ramos, que todavía no termina de arreglarse, que también, como decía Nacho, en algún momento pesó a la hora de sustituirlo. No creo que Raúl González esté listo, pero también sabemos que el club tiene ganas, ¿no? De que lo tome. Puede ser una posibilidad y yo sigo pensando en el tema Alegri, que ya una vez le dijo que no al Real Madrid, es parecido a lo de Conte, también tuvo una oferta y le dijo que no, y yo creo que es un técnico muy capaz, pero me sorprendería que no fueran alguno de esos tres nombres. Hay uno que siempre sonó para el Real Madrid y que también está libre este verano, que es Joaquín Ló. No ha sonado más. Pero siempre sonó. La verdad es que Ló viene de dinámica de selección también, ¿no? Viene de dinámica de selección, yo creo que sonó. No lo descarto, va a estar ahí. Si fuera a ser un chiste malo, podría decir que Ló viene abajo. No lo voy a hacer. Sí, 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 sí. No, yo no lo veo a Joaquín Ló dirigiendo Madrid, sinceramente. No creo que... Sobre todo porque, bueno, 15 años dirigiendo una selección, te pone en otro estatus, me parece, ¿no? Además de estar la barrera del idioma, implicaría una adaptación extra, ¿no? No lo veo. Yo a Conte sí. ¿Y por qué el tema de Raúl que no fuera el momento? Digamos, Raúl no se retiró hace un año, ya hace un tiempo que se viene preparando. Podrían elegir a Conte, pero ¿cuál va a ser el momento de Raúl? Para mí, para mí el momento es este. Para mí es este el momento. Yo estoy de acuerdo. O el manejo de Castilla, ¿no? Lo llevó a sus semifinales. Tampoco es Carlitos que tenga todos amigos en el plantel, como le puede pasar a Xavi, que los tiene que limpiar. No, la generación de él ya se fue. Ramos. Creo que... Ramos es su testigo, ¿no? El último que queda. Ramos, el último sobreviviente. Ramos, el último sobreviviente.